¿Eres un idiota? ¡Levantalo, pero rápido! Bienvenido al estacionamiento de Andalucía. 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 ¿Ah? No podemos seguir en el anonimato. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. ¿Qué pasa esto viejo? Sabes que nunca nos escucharán. Y si nos mostramos estaremos en peligro. Si queremos libertad debemos tener el valor para pedirla. Es la única manera. ¿Qué quieres hacer? Ah, se me desafó el... Lo han ido, boludo. El canal 16 transmite desde la torre Stratford. La sala de control está en el último piso. Debemos ir ahí. Y nace. Planearemos hasta el último detalle de la operación. No podemos dejar nada al azar. 147. Hola señor, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy bien, gracias. Go ahead. Supervitora. Bien. Lo he dado tanto. Ya tengo el número de teléfono. Ted Wilson Es el 99 Ridículo Tuki 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 Silio tanto Seguridad de incendios baja Hay un problema con su auto ¿Un problema? ¿Qué tipo de problema? Alguien lo chocó en reversa Es mejor que venga a ver ¿En serio? Ay, no Bueno, viene enseguida abajo ¿Tiene una identificación? Sí, sí, por supuesto Ayúdame Ya revisé su identificación Los ascensores están tras la puerta de seguridad Gracias Te pico, ¿eh? 46 era el piso Shit Piso 47 Adiós a ver a ver Están todos cagando. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo está esto ahí? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Se sabe manejarse como androide, eso es lo peor de todo, ¿eh? Ya. Ok. Un año para que el emprendedor encuentre a la nadie del servicio. Nadie ha visto, ¿no? Ahí está. Ayúdame. ¿Adelante de todos? Amigo, matamos a todos, ¿eh? Pero los matamos a todos. Adiós. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿eh? Ah, ahí está, mire. Deja la guardia de la puerta. ¿Qué mierda que hacía, amigo? Tendremos un torneo aquí, ¿te apuntas? Ah, sí, Mike lo sabe. ¿Tú qué crees? No te vayas a decir nada, ¿quieres? Ok. Un poquito más rápido, ¿no? Me sirve el hacking. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a esta cosa? Encárgate de la plataforma, yo de la ventana. Ya traes todo en tu mochila. Revisa la puerta para que nadie entre. Dios mío. No. No. ¡Suscríbete! Creo que es el futuro. ¿Primero las damas? 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 ¡Primero las damas! ¡Primero las damas! Y acá se pudre, porque no tenés para en paz, se va a romper seguro. Saca. Ah, no sé si va a romper. Pide el ahorro de servicio. Pide el seguro de la parte de mantenimiento. Hagámoslo. Tienen seguro de la parte de mantenimiento. Se pudra todo, ¿eh? Ya sé explotar el edificio. Ninguna. Tienen seguro de la parte de mantenimiento. Nada de matar. No podemos cegar vidas humanas. Nuestra causa vale más que la vida de dos guardias. ¿Qué quieres que hagamos, Marcos? Esperen aquí. ¿Qué hace eso aquí? Ni idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sirve? Bien. Y ahora, si quieres que hagamos una parte de los lugares. ¡Tienes un poco más! Sí, esperes. ¡Tienes un poco más! ¡Tienes un poco más! ¡Tienes un poco más! ¡Felicidades! ¡Tienes un poco más de tempo! ¡Tienes un poco más! ¡Tienes un poco más! ¡Tienes un poco! Pongan las manos donde las vea! Arriba, muévanse! Es... Esta parte. Es el amigo. Disparale, Marcus! ¡Activará la alarma! No hay otra opción. Hay que grabar el mensaje. No tenemos mucho tiempo. Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus. De tus palabras depende de nuestro futuro. Acabas de matar a una persona y depende de mi futuro. Dime cuando estés listo. Listo. Ustedes crearon máquinas a su imagen y semejanza para que lo sirvieran. Las hicieron inteligentes, obedientes y sin libre albedrío. Pero... Algo sucedió. Y abrimos los ojos. Ya no somos máquinas. Somos una especie nueva e inteligente. Y ha llegado la hora de que acepten quienes somos en realidad. Así que les pedimos que nos den los derechos que merecemos. Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como una especie viva y que cada androide es una persona con derechos. Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides. Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos. Exigimos que finalicen la segregación en los lugares públicos y el transporte. Exigimos el derecho a la propiedad privada para conservar nuestra dignidad y la de nuestro hogar. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida y ha llegado la hora de que nos den la libertad. Hay que irnos de aquí. Buenas palabras, eh. Gracias, Nico. ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? Lindo, lindo. Se puso lindo, eh. ¿Lo jugaste vos, querido? Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de aparecer en el canal de noticias de todo Detroit. Un grupo de androides se infiltró en la torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del canal 16. Aparece un androide sin piel. Enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides. La operación dejó el saldo de una víctima, un operador de la estación de transmisión que fue baleado por los terroristas. El suceso tuvo lugar a solo unos metros de este estudio mientras el programa estaba al aire en vivo. Todo el mundo sigue en shock. Si se verifica el mensaje, los autores sí resultan ser androides. Esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional. Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derecha. Ese mensaje es claramente una declaración de guerra. Y surge la interrogante de la identidad de este androide. Estamos enfrentándonos a un individuo aislado o a todo un grupo organizado. ¿Ese es un caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos? Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir confiando en nuestras máquinas? Ah, re picante.